...y guiones de cine para productoras como Paramount o Disney, el profesor Lima analiza para En Pantalla la importancia del guión en las grandes producciones. El guión es un blueprint. Es el dibujo estructural de una casa antes de construirla. Es lo que el director usa para construir una película. Uno puede ver el guión, lo puede leer, y a la vista se puede ver cuáles son los personajes que están en esa escena, si es día exterior o es noche interior, si es un cuarto, si es una playa. Se puede ver más o menos lo que es la escena, de qué se trata la escena. Y también se puede ver el diálogo donde se desarrolla esa escena. Amor, ¿hay algo para mí? No, no hay nada. No, ¿eh? No. Se escribe de una manera que es fácil para el director ver cuál es el diálogo y cuál es ese escenario. Y por eso tiene ese formato muy extraño. El trabajo del guionista es narrar el cuento del personaje visualmente. Las películas son las luchas, pero son las luchas externas, físicas. Algo que se pueda grabar, algo que sea una imagen, que se pueda mostrar al público. Entonces el trabajo del guionista es tratar de encontrar el hilo de esa historia visualmente. Quiero casarme. ¿Casarte con quién? Con Alicia. ¿Con quién va a ser? Benigno, estás loco. Alicia y yo nos llevamos mejor que la mayoría de los matrimonios. ¿Por qué es tan raro que un hombre enamorado y una mujer se quiera casar con ella? Porque la mujer está en coma. Porque Alicia no puede decir con ninguna parte de su cuerpo, sí, quiero. Las partes del guion aparentemente son difíciles, pero son muy sencillas. El mundo, donde el mundo no necesariamente es geográfico, pero es el mundo del personaje. El mundo de la prostitución, el mundo de la revolución, el mundo hispano, el mundo americano, el mundo, el milieu. La segunda parte es establecer el personaje. ¿A quién le pasa la historia? ¿Quién tiene la lucha? ¿Quién tiene el problema? La tercera parte de eso es la lucha, la búsqueda de ese personaje. Los guiones siempre se trata de conflicto. Apocalypse Now empieza con los helicópteros en ese exterior, con la canción de Jim Morrison, pero con llamas. Obviamente empezando conflicto ya, inmediatamente. El conflicto es la única manera de desarrollar el personaje. El conflicto es como un motor que hace descubrir y hace desenvolver las vidas y los personajes en una película. Sin la lucha no hay conflicto. Y sin el conflicto no hay drama. Y si no hay drama, no hay película. En la vida, la vida tiene su conflicto, el desarrollo de ese conflicto y el desenlace de ese conflicto. Entonces el guión, como arte, el arte tiene que ser un espejo de la realidad, enseña esa realidad. Y por eso se narra en esos elementos. Entonces el boulevard tiene los mismos elementos. La búsqueda del personaje. El personaje está buscando una vida mejor como escritor. La historia es la lucha de ese escritor en buscar ese éxito en su trabajo, en escribir. Lo que pasa es que se busca una persona que es un obstáculo a esa búsqueda. Y ese es el conflicto. Con el ejemplo de Fried Green Tomatoes, esa misma teoría que el conflicto es cuando las personas se descubren. Está en Fried Green Tomatoes, cuando el personaje trata de buscar ese parqueo y las muchachitas le quitan el parqueo. Entonces ella regresa y le dice, no, es que yo tengo más seguro que ustedes. Y les cacha el carro. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás creciendo? Fíjate, chicas. Estoy más vieja y tengo más insurgencia. Todos los guiones buenos empiezan con algún tipo de hook, algo que le pase al personaje, algo brutal, algo conflictivo, algo dramático. En las primeras páginas de la película. Hay muchos guionistas que narran el cuento con mucho diálogo. Y hay muchos guionistas que tratan de narrar el cuento usando voiceover, que es decir, los pensamientos del personaje. Las imágenes pueden captar mucho más que 10 páginas o 20 páginas de una novela. Pueden captar mucho más que dos o tres páginas de diálogo entre los personajes. Una imagen visual puede captar mucho. Y eso es el poder del guión y del guionista. Los guiones que son clásicos, los guiones así como Ceres and Cain, siempre tienen tantos niveles como las buenas novelas o las buenas obras teatrales. Los niveles son tan profundos que uno los puede ver de un nivel exterior de solo la historia. Es muy extensos en ese tipo de películas. Por eso Ceres and Cain es una película tan increíble, clásica. I am speaking of Charles Foster Cain, the fighting liberal, the friend of the working man, the next governor of this state, who entered upon this campaign. With one purpose only, to point out and make public the dishonesty, the downright villainy of boss Jim W. Geddes' political machine. Mr. Geddes? Yes. Do you know me? El guion de Chinatown es el detective story. Es la misma crónica, el cliché del detective. Pero en este guion lo reinventa Robert Town. Lo hace nuevo otra vez. Y eso es muy difícil. Todo lo que debes de buscar en un guion bueno es un personaje que quiere algo y no lo puede lograr. Eso es todo lo que necesita. Un personaje que quiere algo desesperadamente, que quiere algo que se mata por esa cosa y no lo puede lograr. Que sigue buscando esa cosa, esa persona, el dinero, matar a Kurtz, escribir el guion, la chica. Y nunca lo puede lograr hasta el final de la película. Eso es un guion.